Mi nombre es Margarita Marzoca, nacida en Guay. Papá llegó en el año 1926. El primero que llegan, empieza su vida y su trabajo en La Boca, trabajando los barcos que cargaban carbón. Y después decide venirse para Bahía Blanca, porque había puerto y se dedicó a la pesca. Y él vino, más que por él, a buscar trabajo acá, porque allá, por las cuestiones de la guerra mundial, escaseaba. Y mi mamá viene por circunstancias de la vida, que viene a buscar a su papá acá. Mi mamá era un cascabel. Aprendió a cocinar. En casa, bueno, cocinaba comidas típicas italianas. Nosotros estábamos acostumbrados a comer de todo, porque el italiano, a consecuencia de la guerra, hasta pan duro. La llaman para que vaya a trabajarle la cantina que tenían en Mar del Plata, en la entrada al puerto. Y mi mamá encuentra a un cocinero japonés que le enseña a trabajar el pescado. Y así que yo me crié en Cantina de La Boca, en la Odemistía, en Mar del Plata. Y después tuvimos cantina acá en Guaite, nosotros, en la Cingarela. Y mi mamá era la cocinera. Era creativa y cosa que a mí, hoy en mi profesión, me gusta crear mucho. Juego con los ingredientes. ¿Qué es lo que más disfruto? El contacto con la gente. Me llena de amor el poder enseñarles, el poder compartir. Creo que es una terapia. 14 años que estoy con alumnos. Yo creo que hace más de 25 años que se hace. Se inició con una cazuela gigante así improvisada para una Semana Santa y de ahí no paró más. Después se convocó fiesta provincial y después fiesta nacional del camarón y el langostino. Mamá fue la que cocinó la primera cazuela gigante, con un equipo de gente, obviamente, que la ayudaba. Habían traído una batea de Puerto Madryn, de azúcar inoxidable, y con fuego abajo, cocinaron la primera cazuela gigante. Sí, la hago tal cual como la hacía mamá. Vienen gente de todos lados. Es algo increíble, es algo maravilloso. Guayte se viste a desviesta. Yo creo que eso es el orgullo. Que tenemos los huitenses también. Mi familia, o sea, desde toda la familia de mi mamá se dedicaba a la pesca. Por parte de mi papá en Molfeta también. Se sabía la vida tan dura, la del pescador. En el invierno con el frío, en el verano con el calor y las aguas vivas. Pescador se nace, no se hace, digo yo. Porque no es para cualquiera, se lleva en la sangre. Yo creo que a mis hijos les sigue gustando porque sienten esa libertad, ese contacto con la naturaleza, el mar infinito. Me emociona la gente, me emociona el lugar. Creo que somos una raza especial. Y amamos este lugar hasta más no poder. No, no, es algo increíble.